Orgulloso mi Perú De tener una tunantera Que le expresa Le brinda su sentimiento en una tunantada Y aquí está Siempre Sentimental Escultural Cori Cori David Con su elegancia tunantero Y la orquesta internacional Matices Matices del Perú Con gel y producciones Abriendo fronteras Cariño lindo Te quiero tanto Eres tú mi vida Eres mi encanto Mi vida entera Te pertenece Te pertenece Eres lo más bello Que he conocido Cariño lindo Te quiero tanto Eres tú mi vida Eres tú mi vida Eres mi encanto Mi vida entera Te pertenece Eres lo más bello Que he conocido Cuando te veo Cuando te veo pasar Mi cuerpo tiembla Cuando te veo bailar Es muy hermoso Cuando te escucho cantar Es mi alegría Cuando te siento amar Eres la muerte Oh amor mío Eres la razón de mi vida Por eso te canto esta tunantada Con Goli y David Para todo Latinoamérica Urria Urria Echa paso Echa paso Tunantero Ahí viene la huanquita La cicaína Siempre con la elegancia Y nos vamos A pacar Gran Julcán Molinos Y Jauja Perú Cariño lindo Te quiero tanto Eres tú mi vida Eres mi encanto Mi vida entera Y te pertenece Eres lo más bello Que he conocido Cuando te veo pasar Mi cuerpo tiembla Cuando te veo bailar Es muy hermoso Cuando te escucho cantar Es mi alegría Cuando te siento amar Eres la muerte Eres la muerte Eres la muerte Cuando te veo pasar Mi cuerpo tiembla Cuando te veo bailar Es muy hermoso Cuando te escucho cantar Es mi alegría 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 Para la nueva Sociedad de Tamanteros Virgen de Cochanca Zapayanga Roberto Lazo Mosquera Y esposa Ahí viene el argentino Con María Pichana Que te veo bailar Que te veo bailar Que te veo bailar Es mi alegría As 마무� I